Tu buen amigo el pajarote carnal, es esa clase de gente que le caga todo wey, le caga en las redes sociales, le caga tener que estar diciendo que anda haciendo, le caga esto, le caga lo otro wey, le caga de todo wey, y además es un cagapalos, pero luego que no me caga wey, y que incluso me caga que no me cague, es sentirme poderoso de bajarme al Oxxo por un café cuando estoy viajando, pero también me caga wey, que la gente se baje, a los Oxxos, por cosas wey, me caga todo, me caga, por eso me decía mi primera esposa, no mames wey, tú de plano estás podrido wey, te pareces viejito wey, e incluso a mi última esposa pareja, también le dije, sabes que wey, me caga que la gente se baje a los Oxxos wey, todo el mundo hace lo mismo wey, pero wey, no mames wey, me hace sentir tan feliz bajarme al Oxxo por un café, que lo tengo que compartir contigo, no puede ser, Y Todo eso me permite te, no tehumuck. Te lo tiendo ves que te no te lúo, ¿Sabe? No. No. Todos de flujo o. Padre string.